Pues la última jornada fue algo como National Geographic, que la jornada iba de pulgas y tigres. Pues un pulga y un tigre, pedazo de pulga y pedazo de tigre. Leonard Messi batiendo dos récords, uno histórico de goleador, 86 goles lleva en el año 2012. Lo nunca hecho. Y Falcao marcó cinco goles ante el Deportivo La Cruña, pues marcando goles de todos los registros de cabeza, de pierna izquierda, pierna derecha, de penalti. Habiendo sido derivado Falcao para el penalti, realmente estamos hablando de un delantero muy especial. Evidentemente es otro estilo que Leónel Messi. El pulga tiene su estilo y el tigre tiene otro. Pero es una amenaza constante. Realmente podemos decir que Simeone juega con cierta ventaja. Realmente Falcao domina cómo debe de jugar el Atlético de Madrid. Y decir, el Atlético de Madrid no tiene balón, si no suben bandas, el tigre no tiene dónde comer. Necesita carne el tigre. Por lo tanto, eso obliga a que el Atlético de Madrid tenga una proyección ofensiva para que luego el tigre pueda comer a sus rivales. Solo un jugador en la historia del Atlético de Madrid, el brasileño, ha marcado cinco goles. También es cierto que Kubala y Bata en el Atlético de Bilbao marcaban siete goles. Siete goles en un solo partido. No sé yo si el pulga estará pensando, este récord no lo tengo yo. Ojo al dato.